¿Cómo te llamas? Melanie, pero que ni que me llamara a Quilgarza para que se escuchara feo. Ok, ok, otra vez, en amoríficos, otra vez. Tico, por favor, gracias. Melanie, Melanie, Melanie. Se lo repite 13. ¡Es lo que hacía! ¡Aguanches! ¡Aquanches! ¡Aquanches! Quiero decir una cosa. Es para que se quede una mente. ¿Qué dijo? Nosotros queremos a Felipe. Muchas gracias. Bueno, solamente lo voy a decir una sola vez. Una sola vez. Muchas gracias, Didi. Yo también los quiero mucho, ya que se van a casar con mi tomato. Felicidades. Todavía no me ha llegado la invitación. Atención, Felipe. Melanie, más una vez. Cuando te miro en los ojos, siento que me mientes. Cuando abres la boca, siento que me comes con esos dientes. ¡Aquanches! ¡Aquanches! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Ya! Es un 4x4. ¡4x4! Rápido. Mira, te voy a decir algo. Al grano. Yo sé que tú eres un crack de la comedia, pero nosotros tenemos a la joven promesa. ¿Quién es? Memito Millonario, papá. Y Memito Millonario preparó un poema, pero no se lo quiere decir a Melanie, se lo quiere decir a Jessy. ¡Ay, a mí! A Jessy. Memito. Jessy, Jessy, Jessy. ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Vete, vete! El nombre sí está bonito. Es que él va aprendiendo. Yo voy aprendiendo, voy a lo básico. Adelante, Memito. Jessy, Jessy, Jessy. ¡Incate gordo! Y no es lo mismo Jessy que Jessy. Cuando te miro en la cara, cuando te miro en la cara, se me antojan unos tacos. Espérate tantito, porque cada vez que veo tus cachetitos, me dan ganas de comerte abecitos. ¡Qué bonito! ¡Ya le han dado toda la carreta! Yo tengo una, yo tengo una. Memito, Memito. Oye, oye, la joven promesa. Yo no voy a decir dónde andaba. ¡No, no! Él no desnama poemas. Él enamora con su voz. Tienes razón. Yo tengo un poema para Memito Millonario. Ah, un poema para Memito. Adelante. Persona. No, 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 no. Aquí si quieren. ¿Qué quieren? Memito Millonario, Memito Millonario, Memito Millonario. ¡No, tres veces no! Cada vez que te comes esos tacos, te veo más marrana. Es que se les hace falta. Amadeus, no. ¡Veamos, veamos! Espérame, tiempo, tiempo. Vámonos por partes, ¿sí? Yo les voy a decir por qué Amadeus está así. Lo que pasa es que trae estas botitas, las botas de Lázaro Salazar se las pasó. Y andas muy agresivo, papá, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Mira, mamito. Que le conteste, mamito. No, no, no. ¿No? Digamos que ahora se usa la batalla de poemas. ¿La batalla de poemas? Ay, déjate.